9 en punto de la noche es una de las noticias del día tres poderes en liza el legislativo lleva al ejecutivo al judicial traducción que el congreso llevará al gobierno a los tribunales pero porque lucia bueno pues así de movida está la cosa ahora mismo gladis dos tercios de la cámara baja es decir todos excepto el pp acusan al equipo de rajoy de despreciar al parlamento al negarse de forma reiterada a ser objeto de control por parte de la cámara baja recordamos que ayer fue anna pastor la ministra de fomento en funciones quien no se presentó una comparecencia fijada por el congreso y que la semana pasada hizo lo mismo el titular de defensa morenés monclo haya comunicado que tampoco acudirá mañana a la cita la cúpula de interior el gobierno argumenta que al estar en funciones no se puede someter al control de la cámara porque no es la misma que le eligió en 2011 se trata de una iniciativa insólita en democracia el congreso de los diputados que hoy ha instado al gobierno a que anule la prórroga concedida a la planta de ence la proposición no de ley a partido de en marea y ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el pp que ha votado en contra gómez reino defendía en la comisión de medio ambiente que la decisión tomada por un gobierno en funciones permitía a la papelera permanecer en la ria hasta 2073 sin ni siquiera habérselo consultado a ningún órgano del congreso una decisión que recordamos le costó a rajoy ser declarado persona no grata en pontevedra hoy los populares se han defendido argumentando que la anterior autorización a la pastera fue concedida en 2008 por un gobierno del tesoro en funciones ha otorgado por ejemplo a una industria papelera una polémica prórroga de nada menos que de 60 años es decir ha condicionado 15 futuros gobiernos hipotéticos que tuvieran otra opinión y sin embargo ha pretendido usted hacernos creer que tales decisiones representan trámites burocráticos sin importancia en el calendario de negociaciones la jornada de mañana está marcada en rojo por la tarde a las cuatro y media se reunirán los equipos negociadores de podemos peso y ciudadanos un encuentro a tres que hoy ha tenido sus prolegómenos en el congreso comparecía rajoy para defender el pacto de la unión con turquía para deportar refugiados pero el debate sirvió para que ribera iglesias intercambiasen acusaciones la formación naranja se declara antagónica a la morada a sólo unas horas de la reunión y nuevo capítulo de los papeles de panamá con una medio confirmación medio desmentido el de la infanta pilar de bordón la hermana del rey juan carlos reconoce que sí tuvo una sociedad en panamá de la que era titular junto a su marido pero que siempre cumplió con sus obligaciones fiscales ha desvinculado el cierre de esa empresa con la proclamación de felipe sexto asegura doña pilar que la firma se disolvió se disolvió porque no contaba con recursos suficientes ni expectativas que justificasen su mantenimiento por lo demás se siguen desvelando nombres de esa lista en ella figura también mario vargas llosa el escritor compró una offshore radicada las islas que cerró sus puertas justamente días antes de recibir el premio nobel continúan las protestas del sector lácteo gallego decenas de ganaderos han bloqueado y con sus tractores la antigua planta de pascual en outeiro de rey en lugo ponen el punto de mira en esta empresa ahora llamada logística alimentaria como una de las compañías que importan leche de fuera de nuestra comunidad la acosan de incumplir los contratos con sus propios proveedores y aseguran que les está pagando el litro por debajo de la media en galicia los ganaderos han identificado la procedencia de la leche de todos los camiones no quieren interrumpir la entrada de leche gallega pero tampoco permitir la llegada del producto foráneo su intención es repetir esta medida de presión durante los próximos días vigilando las cisternas que entran en nuestra comunidad hoy se han conocido más detalles del plan de recortes que pretende llevar adelante el banco santander su plan para combatir la crisis bancaria la entidad financiera la primera del país prescindirá de 1200 trabajadores el 5 por ciento de su plantilla con el cierre de 450 oficinas el banco presidido por ana patricia botín tiene previsto ofrecer bajas incentivadas y pre jubilaciones los sindicatos se han criticado la medida recordando que el año pasado el sueldo de más de 1200 directivos alcanzó los 700 millones en 2015 además el santander ganó casi 6 mil millones un 3 por ciento más si son ustedes un poco manitas ya pueden construir su propia casa y en un plazo récord en dos o tres días la única herramienta que necesitan es un destornillador es la nueva técnica constructiva que ha ideado un arquitecto gallego no hay límite de metros usted puede construir la casa de sus sueños su garaje o un mungaló por piezas un espacio sostenible que garantiza un control especial de temperaturas enseguida conocemos alberto corral el arquitecto coruñés que se encuentra detrás de éste hazte lo tú mismo de momento son más los que lo desmienten que los que lo confirman pero hoy pilar de borbón ha admitido que sí que tuvo una offshore una sociedad en panamá de la que era titular junto a su marido sin embargo la hermana del rey juan carlos y tía de la actual monarca asegura que siempre cumplió con el fisco que esa firma nunca tuvo ingresos fuera del control de las autoridades y que disolvió la disolvió al no contar con recursos suficientes ni expectativas que justificasen su mantenimiento pilar de borbón niega por tanto que ese cierre tuviese algo que ver con la proclamación de felipe sexto y siguen sumándose nombres a la lista de los papeles de panamá por ejemplo el de mario vargas yosa el escritor contó con una sociedad offshore hasta días antes de recibir el premio nobel mario vargas yosa aparece vinculado a los papeles de panamá porque en varios documentos aparece su nombre interesándose por la compra de una sociedad opaca en las islas vírgenes británicas el interés duró cinco meses y cesó justo antes de la entrega del premio nobel nunca llegó a materializarse el entorno del escritor se explica diciendo que esa gestión la ha hecho algún asesor financiero sin el consentimiento del escritor también salen en los papeles las tres familias de hoteleros más importantes de nuestro país meliá martinón y riu desde 1985 la familia escarrer principal accionista del grupo sol meliá que es una red de sociedades opacas a través del despacho panameño mosac fonseca desde el grupo hotelero recuerdan que la familia se acogió a la regularización fiscal del gobierno y que está el día con hacienda la familia riu reconoce la existencia de varias cuentas y sociedades en panamá pero porque la cadena tiene dos hoteles en ese país y al que los papeles de panamá han hecho desaparecer es a pedro almodóvar esta mañana se presentaba su nueva película ante la prensa pero los periodistas sólo han podido entrevistar a las actrices en la víspera de la reunión a tres hoy los contendientes que aspiran a llegar a un acuerdo para formar gobierno se han visto las caras en el congreso donde han escenificado una especie de previa de esa cita un ensayo del encuentro que tendrá lugar mañana a partir de las cuatro y media de la tarde aunque el telón de fondo fuese la crisis de los refugiados otra crisis la política se coló inevitablemente en el debate podía ser un buen día para pedro sánchez vamos a empezar a negociar hablaba de sus pretensiones para ser presidente antes de entrar en un pleno que le podía ser propicio pleno sobre refugiados todos los grupos criticando la política del gobierno el pedro sánchez habría si varios de sus argumentos lo que yo haría inmediatamente si fuera presidente del gobierno incluso auguraba el final de rajoy eterna siesta de la que si todo va bien pronto le despertaremos si todo va bien decía y lo que ha visto es una auténtica batalla guerra abierta entre sus presuntos socios señorías quiero dirigirme a todos ustedes pero en especial al señor sánchez hace falta un gobierno comprometido con el derecho de asilo y con los derechos humanos quizá eso no sea posible cuando se llegue a acuerdos con los que querían negar la tarjeta sanitaria ustedes mezclan ley de extranjería con asilo político usted ha dado clases con esa fundación de venezuela es distinto el concepto de derechos humanos a ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo no donde tiene gente que le financia su partido denuncia de ribera de financiación ilegal de podemos serrejón que se levanta de su asiento para la defensa lo que debe hacer es ser valiente acudir a los tribunales pero tal cual iglesias volvía a hablar de derechos humanos miren el gesto de ribera haciendo alusión a dinero y mientras el pp que lógicamente aprovechaba el momento pero hay uno que es fantástico este señor no quiere hablar conmigo he percibido el buen rollito que tiene usted con el señor ribera con el que no sé si se va a dar bien a la pedro sánchez que asistía a todo esto en silencio pues a falta de que se produzcan o no avances en la formación de gobierno hoy se ha producido un hecho histórico sin precedentes en nuestra democracia el congreso ha decidido llevar al gobierno al tribunal constitucional por negarse a comparecer en las sesiones de control ya han sido varias las ausencias morenés primero ana pastor después mañana jueves dará plantón la cúpula de interior el ejecutivo se defiende argumentando que al estar en funciones no se puede someter al control de la cámara baja porque ésta no es la que le eligió en el año 2011 aquí en galicia pp y psoe tampoco son capaces de entenderse al el ejemplo lo encontramos en la provincia de pontevedra 45 días después de que cotobade y cerdedo anunciasen su fusión llega un consello socialista ahora para meterse en medio ponte caldelas también quiere unirse aunque no lo va a tener fácil se riza el rizo para sorpresa de la mayoría de los vecinos este es de repente un consello muy deseado en plena preparación de su matrimonio con cerdedo a cotobade le ha salido un nuevo pretendiente esta vez lo quiere ponte caldelas rivales para hacer método rarísimo todo había que pensarlo había que pensarlo caso si ponte caldelas temáis habitantes en los fusiónos con eles igual nos comen a nos con ponte caldelas tería máis sentido común pero me parece irresponsable facelos un estudio en tercer dedo e ponte caldelas e teño que les ir casi mellor con ponte caldelas no estamos marisuntos e tal pero o senón con pontevedra tamén eu prefiero con ninguén con los vecinos debatiendo buscamos al alcalde como recibió la propuesta estamos asistiendo a saídas políticas non sei si saídas de tono saídas esperpénticas pero que sí que digo que tendo esas tres cuestións básicas que a capital sería carballado que o consello de máis población sería cerdedo cotobade nos a partir de ahí estaríamos dispostos pues a falar deja clara la fidelidad a cerdedo así que nos movemos 20 kilómetros desde aquí desde ponte caldelas salió la oferta que sorprendió en cotobade así que vamos a intentar saber por qué se hizo y sobre todo que piensan los vecinos encontramos al regidor socialista en el consello y le contamos la respuesta de cotobade chamarei no sentaremos a falar e miraremos a ver pero bueno eu contemplo un escenario totalmente distinto non primero que asuma cerdedo e despois que absorba ponte caldelas non ese non é objetivo entre cotobade e ponte caldelas sumaríamos 10.000 habitantes e unha fusión que realmente sería rentable insiste en crear un gran consello pero convence a los vecinos me parece moi bien sí es un ayuntamiento que está moi cercano a nosotros cotobade está moi lejo no? si fusionas ponte caldelas con cotobade e con cerdedo que clase de ayuntamiento tienes? e cuanto máis grandes máis fuertes non? e pensar ponte caldelas é como se suele decir indisoluble toda a vida ponte caldelas ponte caldelas e ahora ponte caldelas e cotobade un pouco raro xolín ahí non me gusta eh por que? por que non? porque ponte caldelas e ponte caldelas de momento a fusión de cotobade e ponte caldelas parece unha utopía tampouco aquí PP e PSOE consiguen ponerse de acuerdo incertidumbre perdón en os centros de educación primaria en Galicia a pouco máis de un mes de que se examine a los niños de terceiro e de sexto de primaria con la temida revalida non hai información oficial la xunta non ha puesto fecha esta prueba aunque el consellero se muestra partidario de que se lleve a cabo varias asociaciones de padres ya piden a los padres precisamente que non envíen a sus hijos a clase esos días de la revalida lengua castellana, inglés, matemáticas, gallego y prácticas de tecnología un cúmulo de conocimientos que deben tener en la cabeza a 22.000 alumnos gallegos de 12 años que cursan sexto de primaria en Galicia en pouco máis de un mes tienen que enfrentarse a su primera revalida al igual que los de terceiro un curso que ya se estrenou en 2015 ni siquiera esta votación en el Congreso les librará de esta prueba É unha locura implementar unha norma que ten moi poquinho respaldo social e actualmente moi poquinho respaldo político As Ampas gallegas acogen con satisfacción que se apruebe la propuesta del PSOE para modificar la LOMCE pero temen que sea solo un primer paso y non el definitivo para acabar con las revalidas previstas para el mes de mayo Desde las Ampas han comenzado una campaña para que los padres non manden a clase a sus hijos los días del examen como ya hicieron el año pasado con los de tercer curso Estamos dando charlas ao longo de todas as provincias de Galicia recomendándoles que os nenos non fagan unha prueba externa que non les vai servir para nada Se a revalida é como a de terceiro nos non imos como non fomos en terceiro En los centros reina la incertidumbre non hai información de la consellería ni tampoco fecha para estos exámenes que durarán dos días A información que temos é sempre externa pode ser a través de xornais ou a través de sindicatos que foron informándose a partir do principio do curso e logo está a información que está a cantida no 11 Preven que será a finales de mayo El tiempo apremia de ahí que muchos profesores hayan comenzado a preparar las pruebas por su cuenta ingeniándoselas como pueden Topamos unha serie de probas que estaban realizando na Comunidade de Madrid Chegamos a conclusión de que inda que a prova non se realizase valía un pouco para acostumbrar os alumnos a outro tipo de prova e para que eles mesmos tamén avaliasen aquelas dúbidas e aqueles conceptos que non eran traballados en sexto sino ao longo da primaria Aunque a administración asegura que o resultado non influirá en o expediente do alumno as revalidas tampouco gustan aos profesores Os que atendemos aos alumnos que calificamos que sabemos como trabalha como vai que é o seu rendimento académico somos nós Desde a xunta o consellero de Educación ha anunciado a súa intención de practicar estas pruebas Román Rodríguez asegura que non hacerlo seria un caos En a mesma línea se pronuncian as escolas católicas que han emitido este comunicado criticando que se intente paralizar la lei en el Congreso Oscar sufrió un terrible accidente laboral cuando trabajaba en las obras del AVE en Laza Las aspas de una máquina le cegaron el antebrazo pensou que lo perdería pero un grupo de médicos del Hospital Povisa ha conseguido reimplantárselo con éxito Un milagro teniendo en cuenta que el paciente llegó con la mano unida al brazo por un tendón y un nervio Estuvo más de 6 horas en quirófano El afortunado paciente de 32 años cuenta hoy su historia con una tranquilidad pasmosa Asegura que en el momento en el que pasó todo no era consciente de la gravedad de los hechos porque todo sucedió muy rápido En 10 minutos el helicóptero se lo estaba llevando camino del centro sanitario y en otros 10 ya le habían puesto la anestesia Ahora este vecino de Ayariz tremendamente ilusionado le queda por delante eso sí una larga recuperación Estaba lavando la amasadora y en esto bajé abajo a apagarla y subí arriba y eso un al meter la manguera la quise quitar y fue cuando me cogió a matar por la mano las aspas de la amasadora Pensé que era un sueño y digo hostia porque no sentí dolor no sentía así en caliente no sentía nada Bajé donde mi compañero ya llévanme ¿A dónde? Llama el 061 y vamos al centro médico y ya te digo ¿Y este fue a él? Sí Él estaba un poco pálido pero y en 10 minutos ya te digo 10 minutos ya tenía anestesia Al ver la hora en las fotos me da ese un poco de repelús Cuando viene el helicóptero ya lo traía bastante asimilado ya decía bueno lo que tenga que ser será viene ahí colgando esto no se va no se va a recuperar Mira Algo Unos toques a los dueños Quería andar en moto pero de moto ya nada entonces no sé no sé aún lo principal es recuperarme y a ver a ver qué pasa Esto 15 días es lo que se considera un poco el periodo crítico donde si esto va para adelante o para atrás esto va para dos añitos Nuestro siguiente Nuestro siguiente protagonista Antonio un corruñés de 85 años también volvía a vivir su segunda oportunidad venía acompañada de un nuevo corazón el cirujano que hizo posible este milagro hace hoy 25 años le dijo que llegaría a los 100 y la verdad es que está camino de cumplirse Llamaron por teléfono el corazón vale para Antonio y me pasaron para allí y de aquí mi hijo me llevaba de la mano hasta que pudo llegar a la puerta y le dije mira Toñito yo voy a entrar aquí y no sé si salgo no digas eso papá no digas eso no quiero que le falte nada a tu madre y de aquí Laura llevó una alegría mi mujer después me lo contaba cuando vio entrar coca colas vio entrar bocadillos vio entrar cosas para donde me estaban operando a mí el momento de despertar del trasplante ¿qué recuerda? lo que no recuerdo es cuando el primer día que desperté que desperté ya de y me encontré ah pero yo puedo respirar bien 10, 17 21, 23, 25 chavalino como a ti no me he podido ningún el doctor José me dijo 100 años que duraría 100 años padecer una grave enfermedad supone un tremendo trance miedos que hay que tratar si se quiere afrontar este duro proceso en las mejores condiciones anímicas posibles de esa labor se encarga el equipo de expertos psicosociales de la asociación española contra el cáncer hoy hemos asistido a una de esas terapias a domicilio en la comarca de Vigo donde estos psicólogos atienden a medio centenar de pacientes Begoña llega a Porriño para visitar a Pepe un emigrante retornado al que le detectaron cáncer hace 10 años logró superarlo pero el año pasado esta enfermedad volvió a su vida para quedarse entonces entró en un pozo depresivo del que desde hace un mes y medio esta psicóloga le ayuda a salir cuando yo vine aquí por primera vez pues me encontré un hombre realmente casi que podemos decir muerte psicológica su vida era la cama y el sillón se estaba dejando morir por más que uno lo ayudaba no había forma no quería ver a nadie comía muy poco estaba ausente de todo me llamaban alguien conocido primas amigos yo me quebraba me quebraba pero después de tan solo cuatro sesiones de terapia Pepe ha cambiado su forma de vivir esta inevitable cuenta atrás ¿Cómo ha ido la semana Pepe? en línea general es buena ¿empezaste a hacer algo de la comida? sí, sí ya cociné anoche lentejas vegetarianas muy bien el estar participando en pequeñas cosas de tu día a día de la vida normal es lo que te ha ayudado a mejorar tu estado de ánimo iba a la huerta dejé de ir a la huerta conducía dejé de conducir la cama era mi gran socia los niños no entendían el Pepe que tenían ahora compartía mucho con los niños y de repente él no quería saber nada de nada ver a un abuelo que estaba siempre en cama lo que significa él ha ido recuperando ese Pepe que era hace unos meses atrás no servía para nada antes eras una prolongación de este sillón y ahora has empezado a volver a interactuar con tus hijos con tus nietos salir a pasear un poquito si vienen los peques son ellos los que deciden entran que tal como te fue en el cole como te fue en piscina es otra cosa no quería ser el mueble no quería ser el mueble ya no lo soy Begoña abría la ventanita y yo tenía que ser lo suficientemente astuto o cerraba la ventana o la abría más y Begoña me ayudó muchísimo siempre le estaría agradecida veo que te emocionas demasiado antes me emocionaba más porque claro el pozo estaba más era más profundo ahora tomo conciencia de que soy un varoncito no debo es la sonrisa que cada vez practica más desde que ella le visita después de la larga charla unas pautas para aplicar durante la semana y un hasta pronto este importantísimo durísimo también tema pero por supuesto real llega esta noche a la mesa de VIAV Fernanda Tavares buenas noches ¿qué tal Gladys? muy buenas noches bueno pues efectivamente hablaremos de este asunto que apuntabais en este estupendo vídeo de nuestra compañera Marta Clavero así que tendremos a esa psicóloga que aparecía ahí que lleva mucho tiempo tratando a enfermos con este tipo de diagnóstico pero también a nuestro psicólogo de cabecera Manuel Fernández Blanco que seguro que va a aportar puntos de vista muy interesantes sobre el abordaje de un diagnóstico tan complicado como este será la primera parte del programa de esta noche enseguida hablaremos de política hoy nos visita una de esas personas que aspira a formar parte del parlamento gallego en las próximas elecciones que todavía no sabemos cuál será Democracia Orenzana presenta al abogado Miguel Carides acabaremos con él y estará con nosotros también Breogán Riobó que aspira a seguir siendo el secretario general de Podemos así que como ven un menú de lo más completo muerte grave muy triste algo terrible preocupación tristeza muy grave mejor que no te toque es un mortal muerte es una palabra muy dura yo ya lo tuve mal rollo final final de una vida el bicho el bicho momento para hablar de la información del tiempo más que contar Xavi Fonseca buenas noches buenas noches temía un día que ha tenido dos caras muy diferentes así es efectivamente muchas veces la influencia del anticiclón llega a Galicia acompañado de matices y a veces esos matices pues son muy importantes como ha ocurrido en la jornada de este miércoles porque si bien es cierto que el día ha comenzado con un ambiente muy agradable en toda la comunidad la jornada ha acabado con un claro contraste meteorológico en esta ocasión el contraste ha sido entre la mitad norte y la mitad sur de la comunidad de todas formas así estaba esta mañana el cielo en la provincia de Acoruña bastante despejado únicamente se veían algunas nubes como consecuencia de los vientos de componente norte pero por la tarde tal y como estaba previsto llegó un frente que ha cubierto el cielo en las provincias de Lugui y de Acoruña e incluso ha dejado algunas precipitaciones de carácter débil sin embargo vean como ha terminado hoy la jornada en el sur de la comunidad concretamente en Vigo con el cielo completamente limpio lo cierto es que hoy ha habido pocos matices en la provincia de Pontevedra y de Orense porque apenas ha habido nubes además ha sido una jornada con temperaturas muy agradables tirando a altas porque hoy 6 de abril se han alcanzado los 24,5 grados aunque también hay que señalar que el viento ha soplado con cierta intensidad en muchos momentos y eso ha impedido que la sensación térmica haya sido menos agradable este jueves mantendremos ese contraste meteorológico entre el norte y el sur pero no va a ser tan pronunciado en el mapa de las isobalas podemos ver como el frente que ha afectado durante las últimas horas a la mitad norte nos abandona y nos quedamos con una clara influencia del anticiclón sin embargo no tenemos circulación del nordés que suele dejar en Galicia el cielo completamente despejado sino que vamos a tener vientos del noroeste que arrastran humedad y que afectan sobre todo a las provincias de Acoruña y también de Lugo así que este jueves será una jornada en la mitad norte de nubes pero también con claros con mucho más claros que la jornada de hoy sin embargo en la mitad sur de la comunidad nuevamente volverán a tener una jornada con el cielo completamente despejado lo que sí hay que destacar es que ya por la noche esos vientos de componente norte arrastrarán aire frío en las capas altas de la atmósfera y por la noche el cielo se va a cubrir en toda la comunidad e incluso caerán algunos orbayos en la mitad más al norte de Galicia y en cuanto a las temperaturas las mínimas se quedan sin cambios significativos con valores bastante bajos rozando los 0 grados como siempre en zonas del interior e incluso valores negativos en zonas de montaña que permitirán que se formen intensas heladas y las máximas descienden de forma ligera pero aún así seguirán marcando valores bastante agradables por ejemplo tanto en las provincias de Pontevedra como en la provincia de Ourense podrían alcanzárselos nuevamente los 20 grados y hoy en historias del tiempo vamos a explicarles cómo se averiguó el tamaño de la tierra aunque parezca mentira en el siglo XXI la era de la información todavía existen personas que creen que la tierra no es redonda de hecho incluso existe la fundación de la tierra plana con sede en Londres y que presume de miembros ilustres como un famoso rapero estadounidense pensar que la tierra es plana hasta cierto punto tiene sentido porque en nuestra experiencia cotidiana no parece que estemos sobre un objeto esférico si no es plana yo acabaría roleando para algún lado esa tierra fose redonda que pasaría con los que están o otro lado del planeta caerían esta era la idea típica que hubo dentro de los albores de la humanidad pero no tardaríamos en darnos cuenta de que el comportamiento de las cosas que nos rodean no son compatibles con una tierra plana un barco partía acababa desaparecendo primero a línea de vista a parte da baixa o do barco en unha parte de arriba e isto pues cando unha persona estaba na praia pues despediendo o seu amado o a súa amada via que empezaba a desaparecer a parte da baixa o do barco e despues acababan desaparecendo a vela isto non tiña sentido non tiña explicación nunha terra chá por lo tanto a única explicación era que a terra tiña que ter pues unha forma distinta da terra plana os antiguos sabios encontraron tamén outra prueba de la verdadera geometría de nuestro planeta observando os eclipses de luna cando a terra se interpone entre o sol e o satélite o sol é como un gran foco que proxecta a luz e por lo tanto tiña esa sombra túa na parede a parede seria a lua e bien que a sombra da terra era redonda muchos de estos descubrimientos se realizaron durante a época de la Grecia clásica foi un periodo de grandes avances e non tanto porque había personas inteligentes que sí que las había y muchas sino porque era una sociedad que fomentaba el conocimiento a Grecia clásica dan unhas condicións para que as persoas podesen opinar e pensar e floreceu de unha manera espectacular que non voleva repetirse até o século XV XVI uno de los genios que aparecieron en ese contexto fue Eratóstenes un matemático y astrónomo que calculó el tamaño de la Tierra O día O día do solsticio de Bran sabía que o sol caía a pelo na zona do trópico de cáncer nomeadamente na cidade de Siena había un pozo el viu que o sol caía a pelo nese pozo pero tamén sabía que o mesmo día un poco máis arriba un poco máis a norte na cidade de Alessandría o sol non caía a pelo sino que facía un ángulo que era un 50avo con respecto a columna de Alessandría esta era a sombra que facía sobre a columna como sabía que a terra era redonda pois vendo que esta raya de aquí é paralela a esta raya se un corta dúas paralelas con outra recta este ángulo de aquí vai ser igual que este ángulo de aquí son dúas paralelas esto corta así por lo tanto si o ángulo que fai o sol o coluna de Alessandría é un 50avo de circunferencia este ángulo tamén ten que ser un 50avo de circunferencia este ángulo é o que separa a cidade de Siena da cidade de Alessandría por lo tanto este fragmento de circunferencia que vai de aquí a aquí que mide 800 kilómetros multiplicado por 50 tiña que dar a circunferencia total da terra que son 40.000 kilómetros fue un enorme logro para la época producto únicamente de una mente maravillosa y hoy nos despedimos con tres dibujos que han realizado tres niños gallegos y que son muy especiales porque irán a bordo de una nave especial que tratará de encontrar planetas como la tierra en nuestro vecindario cósmico este es uno de los dibujos creado por un niño de un colegio de la localidad puntevedresa de Pollo en él se puede ver un astronauta flotando por el espacio este otro es la creación de un niño de un centro escolar de Zeranova en Ourense el dibujo parece describir el viaje de una nave por nuestro sistema solar y en este último que ha dibujado un niño también de un colegio de Zeranova destaca la luna sobre el resto de los planetas ya que se puede apreciar la bandera sobre la superficie estas obras de arte gallegas acompañarán a otras 3.000 realizadas por otros niños y niñas de todo el mundo a bordo de la misión Cheops que la Agencia Espacial Europea lanzará en 2018 con el objetivo de localizar nuevos planetas en el sistema solar bueno Gladys nos encanta que los niños sueñen con ciencia y concretamente con astronomía y nivelazo el que muestran gracias Xavi hasta mañana nos volvemos solo en unos instantes para hablarles de un nuevo método constructivo un gallego ha ideado la forma en la que podremos montar nosotros mismos nuestra propia casa solo con un destornillador puede ser desde un bungalow hasta un chalet de los metros que ustedes quieran ahora le conocemos nos volvemos nos volvemos nos volvemos nos volvemos Gracias.